Bienvenidos al capítulo número 7 de tu curso de Microsoft Word, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a aplicar algunos formatos avanzados para párrafos en Word, quiero que observen que yo acá tengo uno, miren acá tengo un párrafo, dos párrafos, tres párrafos y hasta siete párrafos, lo que quiero que observen y es muy fácil darse cuenta que en el párrafo 2 tenemos un espaciado que está diferente al párrafo 1 y así mismo con los anteriores sobre todo acá si observamos miren el párrafo número 2 y abajo tenemos todo el texto del párrafo pero con un espaciado diferente yo voy a seleccionar miren todo el párrafo número 2 y quiero que observen que acá se acaba de pintar miren y un color plomo y en la parte superior del párrafo 2 podemos observar una altura mayor a miren acá al mismo párrafo en la parte de abajo la altura es diferente no entonces podemos suponer que la altura del espaciado del párrafo número 2 en la parte superior es mayor a la parte inferior el Word a la parte superior le llama espaciado anterior y a la parte de abajo lo llama espaciado posterior no como podemos controlar o corregir este espaciado no lo podemos hacer de la siguiente manera miren yo voy a seleccionar en este caso todo mi párrafo que quiero cambiarlo me voy a ir a la pestañita inicio acá la pestañita inicio y nos vamos a situar más o menos en el medio que dice párrafo acá acá hay una opción miren acá tenemos un icono que dice configuración de párrafo damos un clic acá y les va a saltar esta ventanita miren la parte acá miren acá en espaciado vamos primero desde abajo a que en espaciado me dice anterior anterior es la parte superior la altura lo que estamos observando no esto le podemos poner fácilmente en cero miren lo podemos en cero y la parte posterior que es la que está abajo si gustan también le podemos poner en cero para que observen qué pasa luego de eso le damos en aceptar y miren como el espaciado prácticamente ya se acaba de desaparecer esa altura que notábamos hace un momento no solamente fíjense del color plomo tanto la superior como la anterior o también conocida como la anterior y la posterior no la altura ahora está cero bien pero igualmente igualmente miren acá tenemos un espacio pero este espacio ahora es en el párrafo número 2 no lo seleccionamos todo miren del párrafo número 2 lo seleccionamos todo nos vamos nuevamente a párrafo acá párrafo un clic acá en este icono y miren ahora el anterior y el posterior 10 puntos ok en el posterior le voy a poner cero en el anterior también cero acepto y miren que ahora ya se acaba de pegar el título con el párrafo número 2 no si quisiera que tenga un espaciado nuevamente seleccionó acá y me voy aquí al icono bien acá un clic y fácilmente miren el posterior es el espaciado que está abajo fácilmente lo pongo acá 10 ok le pongo 10 y acepto miren y se acaba de separar un poco ok lo mismo voy a presionar control z para regresar lo mismo ocurre si selecciono el párrafo el texto del párrafo no pero en este caso miren en este caso en el anterior le podría dar más tamaño que es lo mismo que hiciera acá no acá en el poder en el posterior le doy más tamaño se va a separar si acá en el texto del párrafo le pongo el anterior más tamaño entonces va a suceder lo siguiente miren es exactamente lo mismo me voy a párrafo un clic acá y acá en el anterior le voy a poner 10 ok para que para que suba el tamaño acá del espaciado no miren qué va a pasar acepto y prácticamente ya se me acaba de separar ok así funciona el espaciado lo mismo miren vamos a seleccionar el párrafo número 1 nos vamos a ir acá un clic y ya sabemos que acá tenemos miren la sangría ok si nos vamos a que en especial podemos darle miren solamente la primera línea sangría en la primera línea o sea acá en la primera línea que dice el vídeo proporciona y bla 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 le doy en aceptar y miren que me crea una pequeña sangría ok acá lo tenemos a la izquierda control z para regresar nuevamente un clic aquí miren un clic aquí y le puedo dar nuevamente primera línea pero le voy a decir cinco centímetros ok miren cinco centímetros de sangría en la primera línea acepto y miren qué es lo que pasa lo tenemos por acá no si quieren controlarlo no se olviden que acá hay unas palanquitas miren esa palanquita la de arriba la palanquita hay dos palanquitas ok abajo y arriba la palanquita de arriba te controla la primera línea aunque miren la primera línea como te controla lo puedes llevar a donde quieras ok y la palanquita de abajo miren te controla todo el texto que está de en la segunda línea prácticamente no y lo tenemos de la siguiente manera nuevamente vamos a ir acá un clic acá y le podemos dar también por acá sangría francesa miren sangría francesa le damos en aceptar y miren qué es lo que pasa ok clic control z para regresar nuevamente un clic acá y le damos sangría francesa y le voy a poner cuatro centímetros por ejemplo acepto y miren que la sangría se aplica desde la segunda línea como pueden observar no desde la segunda línea que es lo contrario que veíamos acá no un clic acá que lo contrario de la sangre aplicada solamente a la primera línea sangría francesa aplica la sangría desde la segunda línea hacia abajo también lo podemos miren también lo podemos precisar acá con centímetros a la izquierda y a la derecha ok le voy a poner en ninguna miren a la izquierda le voy a poner 10 por ejemplo solamente o 5 que hay para anotarlo voy a poner 5 y le doy en aceptar miren qué es lo que pasa ok 5 centímetros aplicado sangría a la izquierda nuevamente un clic acá complica acá y la sangría a la derecha le también le voy a poner 5 miren qué es lo que va a pasar acepto y ahora lo tengo de tal manera en el centro prácticamente no si me voy acá nuevamente configuración de párrafo acá tenemos la alineación miren la alineación le puedo dar justificada que es lo mismo que presionar acá no le doy justificada y le doy en aceptar miren que ahora el texto está ordenadito bien también lo pueden mover miren también lo pueden mover con las palanquitas que tenemos acá ok con las palanquitas miren a la derecha y de esta manera trabaja no y esto prácticamente sería todo vamos a dar un clic nuevamente en párrafo para volver a recordar ok tenemos el espaciado entre entre textos el anterior es la parte superior y el posterior en la parte de abajo no lo ideal sería acá que pongan si quieren que todo el texto esté pegado 00 ok también podemos aplicar sangría a la izquierda vamos a poner dos y sangría a la derecha no y la alineación que puede estar a la izquierda centrada derecho justificada voy a aceptar y miren como tenemos el texto no nos vamos a quedar hasta acá en el capítulo número 7 si tienes alguna pregunta comenta para responderte bien no te olvides de suscribirte al canal de miguel vela y nos vemos en el próximo capítulo e 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